Hoy a las 10 y 30 aproximadamente, a través de un sistema de llamados de emergencia 9-11, nos informan que se estaba produciendo un incendio. Al constituirnos, las llamas ya estaban bastante altas y habrían consumido gran parte de lo que hace y tres vehículos que se encontraban en el interior de este predio. Fue así que trabajamos junto al personal de bomberos de la Policía de Tucumán, bomberos voluntarios, y personal de Catastro, Defensa Civil y personal de la Municipal de San Miguel de Tucumán. Las casas aledañas, ¿la estructura no se vio afectada? La estructura ahí está evaluando con personal de Catastro, lo cual, todo lo que hace a la pared colindante de esto, ellos han determinado junto al personal de bomberos que, bueno, no se ha producido un daño. Solo se produjo el siniestro en lo que hace a las cosas materiales que se encontraban en el interior de acá. ¿Había una persona acá? Dice que había una casilla, que ha perdido todo. Exactamente, había una casilla, gracias a Dios esa persona no se encontraba. No logramos tener víctimas fatales, ni heridos, ni lesionados. Y llegamos acá al lugar y se estaba incendiando, acá en la calle Propromena. Es la segunda vez que ocurre ya en este lugar. ¿Es la segunda vez que ocurre en este galpón? En este galpón. O sea, si ustedes observan la parte de atrás, se ven los techos, ya ocurrió. Pero gracias a Dios no hay víctimas. ¿Se sabe si fue intencional? Porque las primeras hipótesis que se escuchan es que habría sido intencional. Sí, es lo que escuché, pero lo que van a decir, esos son los técnicos. Yo no, lamentablemente no puedo decir si tienen razón o no. ¿La estructura no ocurre riego, derrumbe? No, se llamó agente de catastro. El único daño es el tanque de agua. Y las paredes, bueno, han tenido algún resentimiento, obvio. El único daño es el tanque de agua. Gracias.